Hola Arturito. Hola, ¿me sentís? ¿Todo bien? Todo bien hermano, muchas gracias. Este, te cuento que nos ha llegado un mensaje de Diego. A ver, a ver. A ver, te lo resumo porque es un poquito largo. Ah, está, está bien. Bueno, Diego es un muchacho de 19 años y nos cuenta que desde los 14 siempre le gustó estar con chicas, inclusive llegó a enamorar con cinco a la vez. Luego, a los 17 años, él se mudó a otra ciudad, pero lo hizo con el propósito de cambiar, de ser un tipo formal y que solo estuviera con una chica. Unos meses después conoció a, valga la redundancia, a una muchacha que le robó el corazón. El tipo se enamoró de ella. Eran felices al principio, pero conforme pasó el tiempo, la actitud de ella comenzó a cambiar un poco. ¿En qué sentido? Estuvo un poco fría, distante, ya no se reía con las bromas de Diego. Diego acepta que algunas de esas bromas eran algo pesadas, pero en general la actitud de su enamorada cambió. Luego, Diego, bueno, dicen que todos los mujeriegos nunca pierden su esencia. Él le puso los cuernos y ella, poco después, hizo lo mismo, pero dice que solo una vez. Ahora, Diego quiere pedirte un consejo y saber cómo puede arreglar esta situación. A ver, Diego, primer lugar, mi querido Diego, te felicito a mi hermano, de verdad, a tener cinco mujeres a la vez, estás bien, mamá, compadre, muy bien. Bueno, ahora, yo creo que quiere saber por qué tu enamorada está distante contigo. Obviamente, cuñado, o sea, te soy sincero, obviamente, si tú le has sacado la vuelta, bueno, tú le has sacado la vuelta y ella también te la saca solo una vez. Entonces, sí, pero ¿qué pasa? Creo que ella lo ha hecho por despecho, porque tú le sacaste la vuelta e ella también te la ha sacado, ¿no? Entonces, está distante porque no se va a olvidar lo que le has hecho, porque al sacarle la vuelta y ella no se va a olvidar de eso jamás, cuñado, y te va a tener, o sea, siempre va a estar pensando que lo vas a volver a hacer, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Sigue estar distante contigo. Primero, no le estés atosigando, no le estés preguntando por qué estás así o por qué estás asado o qué no sé qué, nada que ver. Trata de ser, no distante, pero dale su espacio. ¿Qué vas a lograr con eso? Que cuando vaya a ver que a ti no te, por ejemplo, su mal humor de ella o su manera de estar mal de ella no te afecte en nada a ti, eso va a hacer que ella empiece a mirarte con otros ojos o decir, oye, pero no le afecta mi mal humor. Entonces, te va a prestar un poco más de interés y poco a poco ella va a tener que ir cambiando su malestar. Porque entiendo que de repente tú le dices cualquier cosa o como tú dices que le haces bromas tontas, obviamente ni se te ocurra hacer bromas de infidelidad, porque ahí sí vas a, te arruina o te mata o no te vuelve a hablar en nada, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer, si es que ella, normalmente ¿qué pasa? Cuando ella, tú le hablas algo, yo me imagino que le dices, pues no sé, haces tu broma, tú, no sé, dijiste cualquier cosa, ella va a voltear y te va a mirar. Me parece estúpida tu broma, ¿no? Eso es lo que te va a decir. O le vas a decir, mi amor, ¿qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿No? Esas cosas tú tienes que evitar. Entonces, para evitar esos altercados con ella, no le hagas caso, dale su espacio, ¿ya? Eso es lo principal que tienes que hacer, mi querida dejo. Segundo, como te decía, no le hagas, evita el cerebro más pesada con ella. Y lo principal de eso, cuñadito, es que le des un poco más de seguridad. ¿Cómo de seguridad? Ella sí siente que tú le vas a sacar la vuelta en cualquier rato. No dices que tenías cinco flacas a la vez, y no sé cómo hacía, esa cuña debes tener plata, porque para tener cinco, no, está bien, bien fregado. Pero, este, ella sabe tu historia, de hecho, tú se la habrás contado, y sabe tu prontuareado. Entonces, ella está pensando que en cualquier momento le vas a sacar la vuelta y no se siente para nada segura de ti. Lo que tienes que hacer es darle seguridad. ¿Cómo le das seguridad? Una, que cuando estés en cualquier lado, con tus amigos, avísale dónde estás. Estoy acá en tal sitio. No quiere decir que le estés llamando todo el rato. No, pero avísale dónde estás, con quién estás, y eso le va a dar mayor seguridad. Obviamente que sea cierto, no le mientas, evita mentir. Eso es lo que ella, poco a poco, va nuevamente a volver a estar segura de ti. ¿Y eso qué va a hacer? Que su carácter sea como al principio, que era, como dices tú, que se llevaba muy bien. Eso es lo que va a pasar. Ahora me quiero decir, para terminar, lo que pasa es que en las relaciones cuando uno ya se saca la vuelta, ya pierde su esencia. ¿Ok? Pero si se han perdonado a los dos, y eso solamente lo vas a hacer tú, si los dos se han perdonado, entonces tienen que asumir que tienen una nueva etapa. Lo que normalmente pasa es que si tú le sacaste la vuelta o ella te sacó la vuelta, puede ser que se repita otra vez. Entonces, conversen mucho, hablen mucho. ¿Ok? Eso va a ayudar a que de aquí en adelante sea diferente su relación. Dile, exprésale lo que tú sientes o lo que te está pasando, que ella está siendo fría contigo y todo. Conversalo con ella, díselo por qué eres así, pero dale su espacio. ¿Ya? Listo, mi querido Dito. Si te, si, escríbenos cómo te fue y este, si tienes otra duda o cualquier otra cosa, síguenos escribiendo al correo que escribiste hace un rato. Ya nos vemos. Cuídate. Chao, chao. Chao.